Esta marcha representa la indignación popular ante un hecho trágico que podría haberse evitado. ¿Esto es en contra de alguien? No, no es en contra de alguien. Es a favor de tomar conciencia de que hay necesidad de articular esas famosas redes que tanto se hablan y que después en la práctica no funcionan. En generar contención desde el Estado provincial. En maximizar la ejecutividad de los protocolos policiales. En articular con las organizaciones que no son del Estado, las ONG, el trabajo en territorio. Es darle presupuesto, darle recursos humanos a todos aquellos que trabajan con las condiciones de máxima vulnerabilidad. ¿Se han tenido indefensa en el género de tanto la mujer como el niño? Bueno, yo les invitaría a la prensa a que recorran los barrios más pobres y que vean en qué condiciones viven muchas mujeres y niños de nuestras barriadas. Y ahí se van a dar cuenta realmente de qué estamos hablando. Porque estos hechos que ocurren, que son multiplicados por cientos, por miles, que no llegan a las comisarías, que ni llegan a la justicia, son los que tenemos que atender. Y tenemos que hacernos cargo como sociedad de que tiene que haber una respuesta desde aquellos que estamos ocupando espacios que tienen que ver en la función pública o en el Estado provincial o en la municipalidad y actuar en consecuencia. ¿Este es solamente un caso testigo, usted cree? Sí, esto es un caso testigo. Además, yo soy médica de niños y en corriente se han repetido muchas violencias sobre mujeres y niños que realmente no son recibidas las denuncias en las comisarías y después desembocan en hechos trágicos como estos. O sea, son muertes evitables. Yo creo que es una alerta para la sociedad. Tendríamos que estar todos corrientes acá porque es una cosa muy, muy horrorosa lo que sucedió. En primer lugar, porque soy mujer y pertenezco a Amas de Casa del País, que es una ONG. Y me interesa muchísimo y sobre todo me molesta y me mortifica todo este problema que está surgiendo en la provincia. Y tengo entendido que esto es debido a que no se toman las cosas como se deben tomar, comenzando desde las autoridades. ¿Esto es evitable? Pienso que sí. En primer lugar, no hay trabajo, ni para la mujer ni para la juventud. Y después, que no se toman las cosas como se deben tomar.